Es una salida mañana, vamos a empezar con el día de pecho a muerte y el primer ejercicio para calentar va a ser aperturas sentado en banca con poleas así que vamos a ver Chavales, ahora que hemos subido ejercicio voy a meter unas poleas hacia arriba para hacia el pecho inferior Vamos a hacer ejercicio para el día de pecho, vamos a hacer parte superior del pecho y va a ser la montura así que vamos a ver eso para mí Ya vamos por el cuarto ejercicio y va a ser el pez superior con dos cuerdas Bueno chavales, hemos terminado la rotina de pecho, ya nos toca un poquito de hombro y ya hemos también tensos, así que desgo entonces lo vamos a hacer nuestrozelón vídeo el caballero Retro así que la corazon ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!